Perdón, perdón, esto es la parte 2 ¿En serio? Ay, tengo menos tiempo Aquí se va la niña que te va haciendo así Así, así Todo aquí Así Así, ahí no me acuerdo el baile Pero tengo más que salir Creo que aquí voy a hacer parte 3 Voy a subir primero La parte 1 Luego la parte 2 La parte 3 va a estar primero La parte 2 va a estar segunda Y la parte 1 Va a estar última ¿Ya? No sé cuántas partes voy a hacer Bueno Ah, se me va el tiempo del video Las partes que tengo que hacer Lo haré, pero tengo que hacer mi video si o si Todo por ustedes Todo por ustedes, mis amores Yo sé mucho por eso Vamos a perder mucho Pero con mucho Esto es lo peor es que este pesa Esto es lo peor es que este pesa Este es lo peor es que este pesa Este es lo peor es un parecido También lo hay que hacer También lo hay que hacer ¿Quién? ¿Qué? En Navidad Todos los años Son en En cuestión Pero de Año nuevo no se Porque a veces Gracias. 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 ¡Mis zapatos! ¡Dame esta cabana! ¡Tiempo! Es que sólo me daré un cote de minuto. Espera. ¿Me tengo que abarir? Ay, no necesito se la tenía. Yo tengo un montón de zapatos ya que quiero. Ya veo nuestro ojo y como veo, aquí ya sabemos. Muchas gracias. Los viniliperos. Aquí. Ahí. Aún tenemos tiempo. Nos vemos en la parte 3 que se me cae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!